Y ahora el 31 se desvanece. ¡Ay! ¡Ay! Y ahí me llamó la tita. ¡Ay! 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 Aquí estamos viendo el Año Nuevo en directo, gracias a Pablo, mi lindo sobrino. Nosotros estamos con una hora de atraso, por lo tanto podemos ver perfectamente los juegos artificiales. Aquí con Enoé, con Eduardo, con Ricardo y nuestro amigo también Oscar, que acaba de llegar, dando su excusa que está llegando tarde. Pero Enoé y Oscar nunca han estado en el Año Nuevo del Paraíso en la tremenda fiesta de juegos pirotécnicos que se hace que dura más o menos unos 20 minutos. Como digo, gracias a a Pablo Andrés, que ha tenido la gentileza de hacernos llegar esta hermosa fiesta que ocurre en Valparaíso. Y esperemos que este año para la ciudad sea un año lleno de esperanza y de fe de que las cosas pueden cambiar para mejor con el nuevo alcalde que existe en estos minutos. Y bueno, ya aquí los dejo porque vamos a comenzar a cenar. Estamos celebrando también el cumpleaños de Eduardo y felicidades, familia, y que lo pasen lindo. Harto besito y ahora voy a hacer una toma de la family. ahí está Ricardo, Eduardo, Oscar, que se sacó los lentes para que se vea más bello él, y Enoé, nuestra gran amiga también. Es un amigo íntimo de nuestro corazón que logramos hemos logrado una amistad muy sincera, muy linda, la verdad, muy linda en estos tiempos que estamos acá. Y aquí, bueno, se puede ver que la pantalla del computador se me olvidó sacarle un poco el polvo, pero no importa. Ahí, ¿qué me dice Enoé? ¿Te gusta el Año Nuevo? Está lindo. Sí. Bien, sí, está lindo. Es extraordinario, ¿cierto? Es una de las cosas más lindas que tiene Valparaíso aparte de su bahía, de lo que es la ciudad. Si bien, no se aprecia mucho, como dice Ricardo. Ustedes me decían el año pasado que es muy lindo aquí, que hay muchos nuevos, pero que Valparaíso era una cosa que no me podían imaginar que realmente no hubiera imaginado que es muy muy extenso. Con 40 y la parte se baja de esos niños. Entonces, yo creo que con este yo no lo están haciendo más de... Sí, como fue este. 40. Está bastante sonido. Esa, a ver, uno toma alguna cámara que está enfocada en el mismo punto. Claro, y eso se convierte por 40. Claro. y todo coordinado. Pero en el mismo puede... No, pero en el mismo Porque así nos lleva todo coordinado. Es, con puto. Tenemos fuego de... Tanto en Valparaíso, piña, con con, reñaco. En el mismo fuego aparece en la misma parte. Salen de la misma... En el mismo momento. ¿Y esto? ¿Pedió un comando de la monitorea del municipio? No, es una empresa privada que el municipio contrata. Es una empresa española. Lo más probable es que vayan a cambiar este próximo año porque se supone que esta empresa no está muy... muy... modernizada, digamos. Bueno, familia, como acá ven, nosotros estamos en nuestra familia boliviana, junto a Ricardo también, que también es de nuestra familia. y nuevamente darle las gracias a Pablo Andrés que nos ha dado esta... este tremendo regalo para 2017 y esperamos que Andrés, que Pablo Andrés también tenga un excelente año. Sobrino querido, que es mi... mi tritón, ya tritoncito lindo, te quiero mucho y nosotros seguimos con nuestra celebración. Besitos.